Música Eres tan fina mi vida flor, labios de pétalos rojos Eres tan fina te ve cantar nuestro romance de amor Mi florecita fragante está, botoncillo de hermosura Mi florecita muchacha bonita, escucha mi canto de amor Eres tan fina, tan linda, eres tan hermosa fragante de rosa Tu boquita, tan bonita, te sonríe y me habla de amor Eres tan fina, divina flor, es tu perfume sagrado Dulce fragancia como de flor, lo que bendice este amor Mi florecita fragante está, botoncillo de hermosura Mi florecita muchacha bonita, escucha mi canto de amor Estelita No, 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 no